¿Querés saber cómo denunciar sobre precios durante la cuarentena? Podés cargar tu denuncia online en la página web www.josesepaz.gov.ar barra denuncia digital. Ahí mismo podés consultar los precios de referencia de los diferentes productos. También podés llamar al 02320 4338 56. Quédate en casa. Municipalidad de José C. Paz. Intendencia Mario Ishi.